... Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad que hoy tenemos. El placer de compartir con Ignacio Andarias, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantado otra vez, como todas las noches. Bienvenido también Julián Bejarano, un placer, Antoni Yann, gracias por volver también César García de la Cruz. Hola, Fernando Torres, bienvenido y Pablo Corrales, ¿cómo estás? Muy bien. Le damos emoción, no es que se nos haya olvidado el nombre. Bueno señores, bienvenidos, nuevo programa, por cierto, cargadito como siempre de actualidad. Y es que ha dado mucho de sí la semana. Vamos a intentar recoger los temas más importantes, analizar, profundizar con ese rigor, con esa profesionalidad que os caracteriza y con dos horas por delante para destacar titulares como los que les avanzamos en sumario. El PP busca no polarizar la campaña y aspira a superar el 30%. El candidato de Podemos lo tiene claro, necesita al PSOE para gobernar a partir del 26 de junio. El PSOE, por su parte, arranca la campaña electoral con la moral por los suelos y Ciudadanos, acusado de manipular en 2015 censos de afiliados en varias agrupaciones locales para garantizar que ganaba la candidatura preferida por la dirección del partido. Así se enfrentan los principales partidos políticos a la campaña electoral. Las expectativas de voto se mantienen bastante estables ante el comienzo oficial de la próxima campaña. Unidos Podemos continúa por encima del PSOE en intención de voto y, de nuevo, como predecían algunas encuestas la semana pasada, podría superar a los socialistas el número de escaños. El PP se afianza como primera fuerza. Hoy, en esa actualidad, vamos a analizar estas y otras conclusiones de los últimos sondeos publicados. Bajarse el sueldo era una de sus grandes promesas electorales, pero ni Manuela Carmena ni Ada Colau han cumplido. De hecho, en el caso de la alcaldesa de Madrid, Carmena no solo no se ha bajado el salario a la mitad, como tenía previsto, sino que ya cobra mil euros más que su antecesora, Ana Botella. Todo debido y argumentado a la actualización del IPC. Así, según un estudio del diario Expansión, Colau y Carmena son las regidoras mejor pagadas de España y las únicas que reciben unos salarios de seis cifras. Más polémica en el ámbito municipal y sin movernos de Madrid. La alcaldesa de la capital y su edil, Guillermo Zapata, integrante del colectivo Ocupa Patio Maravillas, han defendido la vertiente social y cultural que se lleva a cabo en las ocupaciones de inmuebles. La utilización de inmuebles en desuso no es una ocupación como tal. Es lo que afirma Manuela Carmena. Tres horas de reunión de la CUP certificaron finalmente el veto a los presupuestos del Gobierno de Juntspelsí y dejaron la legislatura en la picota. A las 23 horas, los antisistema consumaron finalmente su rechazo a las cuentas de la Generalitat y abrieron así una crisis de consecuencias imprevisibles. El proceso soberanista queda gravemente herido ya que no podrán materializarse las nuevas estructuras de Estado, mientras que la legislatura podría concluir precipitadamente. Un importante aliado de la OTAN, así se refiere a España, el comunicado de la Casa Blanca, con el que se anuncia la primera visita de un presidente estadounidense a nuestro país en casi 15 años, y la cual se resaltará la robusta cooperación de seguridad. Enmarcada en el contexto de una gira a Europa con marcado carácter de defensa, Obama va a acudir a la cumbre de la OTAN en Varsovia los días 8 y 9 de julio. Su estancia de tres días por España también tendrá un momento para esta cuestión. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues ahora sí, esta edición del programa casi puede dar la bienvenida a la nueva campaña porque coincidimos con la inauguración de los días que restan para ese 26 Jota. Los partidos ya están preparados y eso sí, tienen bien definidas sus estrategias. No ha faltado, por supuesto, la polémica en algunos estilos de campaña que vamos a intentar hoy analizar y que de momento les vamos a ir resumiendo en voz de cada uno de los representantes o al menos de algunos de los cuatro partidos. Empecemos escuchando la presentación oficial de la campaña del Partido Popular en boca de Jorge Moragas, el director de la campaña. Una campaña que, como acabáis de comprobar, se presenta con un espíritu, un lema, un eslogan, un claim, como dicen ahora, muy sencillo, muy claro, muy comprensible a nuestro entender, que es a favor. ¿A favor de qué es lo que suscita, digamos, este lema a nuestro entender? Pues a favor de todo aquello que conviene al país. Es una campaña que pretende representar el espíritu, repito, la mentalidad, la forma de ser de esa España moderada frente a una España extremista, radical, representada por algunas fuerzas políticas que pretenden arrasar con todo y poner en riesgo lo que es nuestra seguridad económica, nuestra estabilidad, nuestro progreso y nuestro futuro. El Partido Socialista, por su parte, vuelve a reafirmarse en su espíritu victorioso y es que están convencidos de que van a remontar y a ganar las elecciones. Normalmente vamos siempre de menos a más y estoy convencida de que cuando salga el PSOE con fortaleza a la calle, se ponga frente a los ciudadanos, le hable de sus problemas. La gente está cansa estos días de escuchar hablar que si banderas, sillones, pastos, media encuesta arriba, media encuesta abajo, que si subo un punto, si bajo dos. En cambio, lo que merecen, necesitan y quieren es que se le hable del empleo, de cómo va a ser ese empleo de calidad, de la educación pública, de la sanidad, de para qué hemos hecho un esfuerzo colectivo inmenso en estos cuatro años y medio y en cambio la inmensa mayoría de los ciudadanos vive peor. De eso es lo que quiere que se les hable. Y yo estoy convencida que cuando el PSOE salga, insisto, en estos 20 días a la calle va a ir de menos a más y no solo va a ser posible remontar las encuestas, sino ganar, evidentemente, las elecciones por los ciudadanos que merecen un gobierno de cambio. Para Ciudadanos, uno de los pilares de su programa y, por tanto, de la campaña, es la propuesta de bajada de impuestos. Ciudadanos ha presentado este martes su programa para las elecciones generales del 26 de junio. Entre sus propuestas se encuentran el aumento del gasto social en más de 8 millones de euros o la bajada del IRPF en dos puntos. Vamos a bajar los impuestos del IRPF en 2018 y lo haremos recortando, porque solo puede ser así, en burbuja política e impulsando unas reformas estructurales que apuesten realmente por el futuro. Sin embargo, esta disminución la hará una vez España haya alcanzado el objetivo europeo de bajar del 3% el déficit público. El gobierno del PP ha tenido una política extremadamente irresponsable. Sabemos que hay un agujero adicional muy importante en las cuentas públicas y que el gobierno sigue prometiendo bajadas fiscales en el 2017 a pesar de que sabe perfectamente que no las va a poder cumplir porque le ha prometido a Bruselas lo contrario a la vez. Nosotros no vamos a hacer eso. El presidente del partido, acompañado por su equipo económico, ha explicado la memoria económica, que como novedad acompaña al programa electoral. No solo con promesas, ni vendiendo humo, ni con el teletienda, sino que vamos a ir con un programa que tiene una memoria tanto de propuestas como de cálculo de recaudación. En total han presentado 350 soluciones para cambiar España que giran en torno a tres aspectos. Acabar con la corrupción, mejorar las instituciones e invertir en educación es lo que va a hacer que España crezca más y es lo que va a acabar con el déficit estructural. Asimismo, este programa incluye la promesa de crear 2,5 millones de empleos al final de la legislatura si se ponen en marcha las propuestas económicas y fiscales de la formación emergente. También Podemos presentaba su programa y lo hacía de una forma absolutamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Eso sí, les va a resultar muy familiar el siguiente catálogo. Podemos ha presentado su programa electoral del 26 de junio en un innovador formato. La formación liderada por Pablo Iglesias lanza sus políticas a través de este catálogo que imita al que publique IKEA y en el que se puede ver a los candidatos posando. En definitiva, la metáfora de la casa pretende traducir a un lenguaje más común, a un lenguaje más accesible, a un espacio más comprensible para todos, lo que es una propuesta para un país. Aseguran que son las mismas medidas que presentaron en diciembre, aunque han actualizado la memoria económica debido a las nuevas cuentas presentadas por el gobierno de Mariano Rajoy a las instituciones europeas, Podemos pasa del incremento del gasto público de 96.000 millones de euros que planteaba en diciembre a un aumento de 60.000 millones. Respecto a la dinámica del gasto público, efectivamente hay una cierta moderación y esa cierta moderación ¿con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que el crecimiento económico fuera de España se desacelera, es decir, las condiciones son un poco más frágiles y con que además parte del margen que pensábamos que el próximo gobierno iba a poder tener no lo va a tener porque el gobierno del Partido Popular nos dejará una factura. Aunque según Podemos mantienen la previsión de crecimiento en el 3,5% con un programa económico dirigido a la reducción del paro. Reducir el desempleo a un ritmo más rápido de lo que en este momento está teniendo lugar. Seguimos con un desempleo superior al 20% y por lo tanto este sigue siendo el eje vertebrador, la idea fundamental, la prioridad clave de nuestra memoria económica. Según Podemos, para llegar hasta los 37.900 millones de euros que la formación estima necesarios para cubrir sus compromisos de gasto, habría que aplicar una reforma fiscal justa que incrementará la recaudación soportada por las rentas más altas y las grandes empresas. Esperan que el IRPF aporte 10.000 millones de euros. Bueno, pues vamos a pulsar, si os parece, en una ronda de impresiones vuestras valoraciones de estas presentaciones de campañas. Pablo, tu titular, vamos a ver si lo hacemos con formato titulares. Mucho marketing y poca política. Fernando. La verdad es que sí, podría ser ese, pero no sé, a mí no se me ocurre ahora mismo así un titular especial. Sí reconocen, por ejemplo, Podemos reconoce que España va mejorando y todos están diciendo que todos pueden hacer sobre la base del trabajo hecho en estos cuatro años. César. Yo creo que al final van a tener que dejar la política económica tal y como está y todo esto que venden estos partidos nuevos que hay ahora es sumo para ganar votos, pero luego la realidad es que Bruselas le va a poner en su sitio y todas estas chorradas que dicen no se van a poder llevar a efecto en ningún caso. Así en titular yo creo que la innovación en comunicación cumple sus objetivos de llegar a más gente. Frente a los tres partidos que empiezan la campaña de una manera tradicional, Ciudadanos, PP y PSOE, la innovación comunicativa de Podemos me parece que ha cumplido un objetivo muy claro porque los demás enseguida han empezado a hablar de Podemos en vez de hablar de sus propias propuestas. Oye, que podríamos hablar también de los nuevos ritmos a modo de merengue del... Es el detallito del himno del PP a mí me ha llamado la atención positivamente, pero lo han envuelto enseguida en el magma de todo lo demás. Yo creo que ese himno es provocativo y es bueno para las nuevas generaciones de llegar a ellas si el PP quiere llegar a los más jóvenes. Julián. Sinceramente creo que el PP ha generado, digamos, una corriente de frescura con ese himno que no le gusta a Antonio, pero a mí lo que me da miedo es que... Al contrario, me lo valora positivamente. A mí me lo valora positivamente. Lo que pasa es que hay que tomárselo por el lado. Yo creo que aquí podríamos discernir de lo que es... Yo creo que el partido... Me da miedo que Podemos, que vendía miedo y ahora vende, felicidad, llegue donde ha llegado y sobre todo que tenga un líder de la parte económica que su bagaje más importante es que es profesor de la Universidad Complutense. Es decir, si ese va a arreglar la... A ver, es un titular a modo de valoración de las estrategias de campaña. Solo a cabo, si ese va a arreglar la parte económica, que Dios nos pille confesado. Sobre las campañas, reitero, Ignacio, ¿estás satisfecha con la vuestra y con la de vuestros contrincantes? Yo creo que es la campaña del antes y el después. Yo creo que es el después de la ilusión, el cambio que va a haber en España. Yo creo que por fin va a haber ese cambio que tanto queremos los españoles. Y el Partido Socialista, una vez más, ha demostrado esa responsabilidad en cuanto a coger el toro, aunque sea un espimismo, por los cuernos. Bueno, pues vamos a entrar en particularidades. Sí, os parece. Y al final, lo más relevante, porque yo antes, a raíz de vuestros comentarios, quizá pensaba que no es lo mismo valorar desde el punto de vista de comunicación ciertas iniciativas que hacerlos desde el punto de vista político. A lo mejor lo uno necesariamente no favorece a lo segundo. Se puede llegar a mucha más gente, pero lo importante es llegar a número o captar. Es decir, cómo se llega. Pero bueno, yo creo que podemos ir detalle a detalle sobre las propuestas programáticas que debería ser lo relevante. Y todos incidíais quizá ya por lo llamativo del formato en el que se presenta la campaña de Podemos a la nueva coalición Unidos Podemos. Pues bien, aparte de estética, también hay fondo en ese catálogo. Propuestas, por ejemplo, como una de las que hemos conocido últimamente, que es la intención de subir los impuestos en 25.000 millones, que se dice pronto. Esto vuelve a chocar quizá cuando viene de ese partido que aparte de criticar todas las políticas anteriores y entre ellas las que tenían relación precisamente con estas presiones fiscales excesivas, sean los que propongan mayor carga de impuestos a los españoles. Y no solo es que llame la atención, que al final, pues oye, que el ritmo, que el himno del Partido Popular tenga ritmo de merengue o que el programa no llegue en formato catálogo Ikea, puede llamar la atención, pero al ciudadano lo que le importa, lo que le duele y le preocupa, entre otras cosas, es su bolsillo. Y es que se hable de estas subidas tan impresionantes de impuestos. ¿Coincidís? ¿Algo que comentar por vuestra parte, Antonio? Sí, yo creo que hay dos tendencias en estas propuestas de los partidos. Unas que hablan de bajar impuestos, como dice el PP y dice Ciudadanos, cosa que me parece que si después quieren reinvertir y conseguir más empleo, me parece que es imposible. Y otras del PSOE y Podemos, que no coinciden exactamente, pero los dos hablan de un concepto impositivo, que es una ley fiscal justa y progresiva para que pague más quien más tiene. Es que no es así. Sí, sí, eso es así. No, 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 no es así. Sí, sí, eso es así. No, porque ¿qué significa? ¿Podemos entrar en los detalles? ¿Qué significa? Sí, podemos ver los detalles. Por supuesto que podemos ver los detalles. ¿Qué significa la propuesta de Podemos? Pues mirar 25.000 millones de nuevos impuestos. Eso significa que las rentas de 50.000 euros, que o sea, ganar 50.000 euros es una cosa muy normal en cualquier país europeo. Bueno, pues en España va a tener una... Mírate las estadísticas a ver si es muy normal. Sí, la hay, muchísima gente, Antonio, muchísima gente, ¿vale? O sea, a partir de 50.000 euros vas a pagar de precio el 60%. Pero bueno, por el amor de Dios. O sea, ¿cualquiera va a querer trabajar por un 40% de beneficio? ¿O las empresas, el impuesto a sociedades, subirle a un 35% un 40%? ¿El beneficio de las empresas? ¿Tiene que pagar el 40%? Bueno, por el amor de Dios. Lo que no puedes hacer es crear empleo público, que lo que pretende el señor Podemos y el señor Pedro Sánchez. César, esa calidad impositiva sobre determinados salarios no está impulsando precisamente la bajada de los mismos, algo que se reclama desde la perspectiva apuesta, es decir, que los salarios mejoren en cantidad y calidad, ¿no? Es que no es viable la propuesta económica de Podemos y de Pedro Sánchez. No es viable. O sea, primero hablan de subir los salarios, subir todos los convenios a los salarios, o sea, subir el salario mínimo internacional, ¿vale? Y luego, al mismo tiempo, ¿sabes? Hablamos de subir las retenciones, subimos el IRP. Por lo tanto, al final... No es así. No, ¿cómo que no es así? Esa es la política... No es así de una manera general. Pero, ¿cómo que no es la manera general? Una ley fiscal progresiva, para que pague el más que el más tiene, es una ley de justicia, de justicia distributiva. Y eso no va en contra de subir los salarios. Y el salario mínimo en España, ya te he dicho Europa, que no da para llegar a fin de mes. No, no, Europa ha dicho que lo bajen. No, no, que lo bajen Europa. O sea, las noticias las veis como... Las interpretadas como la gana. Europa ha dicho que hay que... Hombre, que lo van a decir eso. Que hay que volver otra vez a congelar los salarios. Que España tiene que congelar los salarios. Y este señor, Pablo Iglesias, y el señor Pedro Sánchez, que va en compañía ya, porque ya sabe que está prácticamente fuera de juego, está hablando de subir impuestos, crear empleo público. Y el empleo público, al final que hago, es deuda. Nos vamos a endeudar en 25.000 millones. ¿Vale? Porque lo primero que dijo fueron 99.000 millones. Es que este hombre dice una cosa hoy y dice otra cosa mañana. Sobre la interpretación más conceptual ideológica. Iglesias, hemos escuchado como esta semana, intenta reivindicar su espacio socialdemócrata. Espacio hasta ahora representado por el Partido Socialista. Estamos hablando de Pablo Iglesias, sostentando el liderazgo de un grupo definido, además, a sí mismo como antisistema opuesto a las políticas tradicionales y de corte claramente comunista. ¿Qué os parece todo esto? ¿Y en qué lugar, por cierto, queda el Partido Socialista? Yo, en primer lugar, con respecto a lo que está diciendo... No, 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 pero no retrocedemos. Es que hay muchos temas, de verdad, por favor, por ir avanzando. Yo de Pablo Iglesias me puedo esperar cualquier cosa. Es decir, este empezó diciendo que era un antisistema, este empezó diciendo que eran unos cornudos, perdón, de la expresión, todos los de izquierda unida, y ahora el socialdemócrata, y mañana dirá, pues yo que sé que es de la falange, y pasa mañana dirá, pues yo que sé que es de lo purdey. Porque es verdaderamente esperpéntico que un partido que tiene una amalgama de palabras, de letras, no sepamos todavía cuál es, si es de izquierdas o de derechas. Si la ha cogido ahora... No, no, no. Es que la política que le está haciendo es una política muy de derechas, por el comportamiento, porque es unipersonal. Este no es un partido que sea de base. Este no es un partido que tenga una trayectoria democrática. La política económica que propone Podemos, de corte neoliberal, es decir, de derecha, no es. No, pero puedo repetirte, es decir, el sistema que existe en Venezuela, pues es un sistema de una economía liberal. Ignacio, tú nos dejas, nos regalas perlas que van a pasar a la historia. Es decir, en el pasado programa nadie va a olvidar que según tú, de modo, no era independentista, y hoy que nos digas que la política económica de Podemos es de ideología de derecha. Es que la política económica de Podemos me parece perpéntica a la que quiere llevar a cabo. Es perpéntica, pero has dicho de derecha. Y quiero interpretar que no utilizas, que no estás uniendo los dos calificativos. A mí que me diga 25 y viene. Pues bueno, de deuda pública, por supuesto. Podemos es la nueva marca blanca del Partido Popular, Podemos. ¿Quién, perdón? Si Podemos es la nueva marca blanca. Yo no sé si es marca blanca o marca de granos. No lo sé, lo que dice es que no tiene marca. Podemos no tiene marca. Podemos es el partido del segundo depende. Empezaron diciendo que era un antisistema porque era lo que atraía a la gente. A medida que vamos adelantando cronológicamente, se van acercando elecciones, va viendo las posibilidades de superar al Partido Socialista y demás, ha ido moderando, entre comillas, ha ido moderando su discurso diciendo lo que quiere que la gente oiga. Por eso llega muy bien. Eso siempre todos hemos estado de acuerdo. Que quien mejor se maneja los medios de comunicación, las redes sociales, y llega muy bien a la gente, son estos. Él hablaba que era antisistema. Ahora no. Ahora ya no dice que es antisistema. Él decía que sí al tema del nacionalismo catalán. Ahora ya no. Ahora ya no lo dice. Y ahora dice que es socialdemócrata y se está empezando a llevar a gente del PSOE. Que la socialdemocracia era vieja y era caduca. Y ahora revindica que socialdemocracia quiere. con los datos tan recientes del CIS en cuanto a la intención de voto. Parece que ese sorpaso, esto sí se lo adelantamos, va concretándose. No obstante, vosotros seguís emitiendo vuestras encuestas internas. No dejan de ser optimistas. Claro que no llegan a las que tú nos regalaste en otro programa, a los 140 escaños según tu partido a nivel interno. No llegáis. 110 escaños. No, no. Dijiste entre 120 y 140 que está grabado. Que ahora bajéis, me parece, de hecho, un poquito más razonable. No, no es un signo de timismo. Es decir, sin entrar todavía en cifras, porque tendremos ocasión en el segundo tema del programa, sí habéis reconocido, tu secretario general lo ha hecho, que vuestro electorado está descontento. Que incluso está desanimado. Hay un dato que se desprende de las encuestas, precisamente que tiene que ver con la percepción que tiene vuestro votante con respecto a las intenciones manifiestas vuestras de uniros a Podemos o por lo menos intentar acuerdos con ellos. El 59% estaría en contra de que vosotros lo hicierais. Sin embargo, lo intentasteis a raíz de los resultados de diciembre. ¿Con todos estos ingredientes seguís siendo tan optimistas? Somos, en primer lugar, lo que ha dicho nuestro secretario general no lo ha dicho en el sentido total de la palabra, que existe descontento. Hay una situación... Desanimado es la palabra. Quiero ser literal. El electorado socialista está desanimado. Pero en las bases del partido, que efectivamente, nos sorprendió que en las elecciones de diciembre se hiciese un pacto transversal con Ciudadanos. De parte legítimo. Pero en realidad no era el espíritu de la filosofía nuestra. Nosotros pensábamos que efectivamente los partidos progresistas, llámese Podemos y tal, iban a apoyar al Partido Socialista. Lógicamente, nos pilló. Eso sí que fue un sorpaso. ¿Lo se dice en Saldo? Porque tú has sido muy crítico hace un instante con las políticas de Podemos. Pero fue un sorpaso que nos hizo el Partido Popular y el partido de Podemos. Eso sí fue un sorpaso. Que hoy estamos haciendo otras elecciones como consecuencia de la irresponsabilidad de un presidente de gobierno que hoy está en funciones y de la irresponsabilidad de un partido que es Podemos, que quiera aglutinar al partido, a los votantes progresistas y a los votantes de izquierda. Bueno, en honor a la realidad del presidente actual en funciones, poca responsabilidad tuvo en el momento en el que ni siquiera tuvo opción de decidir si sí o no pactaba porque no diste y salta creativa. ¿De quién estás hablando? Teníamos la palabra prometida. Del gobierno en funciones. Que acabas de decir que es irresponsabilidad del actual gobierno en funciones. Totalmente. No tuvo opción. ¿Vosotros ya directamente cerrasteis cualquier vía de diálogo para llevar acuerdos? Alicia, el río le dijo, presidente, es usted. Ah, yo no. ¿Pero para qué? No siempre. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Oye, perdona que te diga que no tenemos llegada. No, previamente habló. No nos presentamos nosotros con noventa. No asumimos esa responsabilidad. Porque pensabais que podíais conseguir los opciones de apoyo. No, perdona, que nosotros asumimos esa responsabilidad. Y nosotros que no podíamos decir que no. Y la asumisteis después de dejarle claro al presidente actual en funciones que no le ibais a apoyar y por tanto no le salían las matemáticas. ¿Qué iba a hacer? Que no podíamos apoyar al Partido Popular como consecuencia de la política económica No entramos a valor a vuestras estrategias. Es que no lo podíamos apoyar. Pero bueno, que los hechos fueron así. Nosotros somos un partido autónomo. No somos apéndice de nadie de Podemos ahora. No, perdona que te diga. Ahí estás confundido. Vamos a escuchar a Pablo. A mí es que me cuesta mucho hacer la campaña de alguien que no está presente. Es decir, llevamos un rato hablando y solamente he sabido hablar de Podemos. No están y se está hablando de Podemos. No están y se está difundiendo Podemos. Lo que son estos de Podemos Unidos Podemos o los otros 50 partidos que son son gente que está vendiendo una imagen de España que no se corresponde con la realidad. Y vosotros en el Partido Socialista estáis cayendo en esa trampa. Vosotros estáis cayendo en la trampa de que en Madrid hay cientos de miles de niños que se mueren de hambre. Cuando en verano pasado hubo que cerrar los comedores sociales porque no iba nadie. Estáis cayendo en la trampa de que hay miles de desahucios y estáis cayendo en la trampa y apoyando un gobierno municipal en Madrid que no ha limitado ni ha evitado ningún desahucio porque no tiene competencias para eso. Por eso, déjame terminar que yo te he escuchado estupendamente y supereducadamente y yo termino muy rápido. Es alucinante que por parte de un partido tan serio y con tanta historia como la que presume el Partido Socialista se pretenda tratar a los ciudadanos españoles como si fuesen tontos. Los ciudadanos españoles se merecen el respeto y España merece un partido socialista fuerte y serio no un partido socialista que se arrime a la escua que más le convenga. No se puede decir como acaba de decir el representante del Partido Socialista mi amigo Nacho que las políticas de Podemos en materia económica son de derechas y luego decir que el irresponsable por no formar gobierno es el Partido Popular. y Podemos. Mire usted su secretario general se hartó de decir no, no, no y no y qué parte de este no, no entiende señor Rajoy y eso lo que significa es que lo único que hizo Rajoy fue un ejercicio de responsabilidad política. Por favor. Y entiéndeme que lo vas a entender seguro que eres capaz hasta de entenderlo. Por favor. Rajoy con 123 diputados no podía formar gobierno porque todo el mundo le dijo que no y tu secretario general primero a la cabeza le dijo que esto era un sistema parlamentario y que daba igual que el Partido Popular hubiese tenido 7 millones y medio de votos y el Partido Socialista 5. Daba igual que hubiese 2 millones y medio de españoles más a favor del Partido Popular que a favor del Partido Socialista. Eso daba igual. Lo que le importaba al señor Sánchez era que él tenía 90 diputados y contaba con los 69 de Podemos y los 40 de Ciudadanos. Él contaba porque su primera apuesta era ser él presidente del gobierno. Le importaba una higa con perdón el interés general de los españoles. Entonces cuando eso ocurre lo que no puede ser es responsabilizar al que no ha querido tomar el pelo a los españoles y quitarle la culpa a quien ha tomado el pelo durante 6 meses a los españoles y nos ha traído aquí. No cerramos el tema de verdad simplemente posponemos unos instantes de publicidad y retomamos a la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!